En el campo nacen flores, en el mar nacen corales, en mi corazón amores, en mi corazón son amores y en el tuyo mis canciones, en el campo nacen flores, en el campo nacen flores y en el mar nacen corales, en mi corazón amores, en mi corazón amores y en el tuyo mis canciones. ¡Gracias! Ya llegó la primavera, tan juguetona y tan traviesa, es que ya llegó la primavera, y en todas partes va dejando una sorpresa, es que ya llegó la primavera. Si crecen de a poquito hojitas en el árbol, y ves que las hormigas alegres van marchando. Si escuchas las abejas zumbando entre las flores, y una mariposa te muestra sus colores. Es que ya llegó la primavera, tan juguetona y tan traviesa, es que ya llegó la primavera. Y en todas partes va dejando una sorpresa, es que ya llegó la primavera. Maripopo, 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 mariposa. Maripopo, 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 mariposa. Marimaripopo Marimarisa Mariposa Me sube por los pies, por las piernas que destreza, en mi ombligo la ves, me sube hasta la cabeza que es. Me sube por los pies, por las piernas que destreza, en mi ombligo la ves, me sube hasta la cabeza que es. Me sube por los pies, por las piernas que destreza, en mi ombligo la ves, me sube hasta la cabeza que es. Me sube por los pies, por las piernas que destreza, en mi ombligo la ves, me sube hasta la cabeza que es.